La Quinta Brigada del Ejército El Ejército ha entregado el balance del año 2016 en lo que ha ocurrido del año 419 capturas se han efectuado por parte de las tropas por diferentes delitos En otra información, la Administración Municipal ultima los detalles con los organismos de socorro de lo que será el próximo 6 de agosto un simulacro desde el Estadio Daniel Villazapata La emergencia que se enfrentará será un escape de catalizador de la refinería de Barranca Bermija Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión Bienvenidos Varias familias en la zona rural y urbana de Barranca Bermija resultaron damnificadas por el fenómeno natural que se vivió la tarde de este miércoles Familias esperan apoyo del gobierno para reestructurar sus viviendas Gobierno Municipal inspeccionó zonas afectadas por vientos y lluvias y anunció ayuda para los damnificados Usuaria de Avianca denuncia que esa aerolínea canceló ayer su vuelo a Bogotá por falta de una azafata Esta situación hizo que perdiera su cita médica especializada en la capital de la República Esta máquina que adelanta labores en la zona del malecón se volcó de manera aparatosa Por fortuna no hubo heridos, solo pérdidas materiales Alcalde de Barranca Bermija, Dio Echeverry, dijo en las noticias que revisará gastos de funcionamiento de los rectores de cada una de las instituciones oficiales de la ciudad En los deportes La próxima semana se cumplirá en Barranca Bermija los Juegos Nacionales 2016 Fundación Yariguí Esfides Natación, Bolo Americano y Fútbol 5 Serán los deportes en competencia Y en la mira Jornada de embellecimiento adelantaron estudiantes al Parque del Barrio Pueblo Nuevo En la Comuna 2 Alumnos y padres de familia lideraron el espacio que contribuye con el medio ambiente Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza Enlace en noticias, lo que usted quiere ver Iniciamos con la información y mucha atención Que hace pocos minutos se presentó un accidente en las obras del malecón del Cristo Petrolero Todo parece indicar que esta persona o el peso que hizo la máquina se volteara Como lo vemos en las imágenes El maquinista se salvó al lanzarse del aparato sin sufrir lesión alguna Gracias a Dios Todavía no hay pronunciamiento de la Secretaría de Infraestructura sobre este hecho ocurrido Que ha impresionado a quienes transitan por el céntrico lugar A esta hora los trabajadores buscan volver a colocar en su sitio la máquina volteada Esta es una noticia en desarrollo de enlace noticias Repito mucha atención porque hace pocos minutos se presentó un accidente allí en las obras Que se desarrollan en el malecón del Cristo Petrolero Todo parece indicar que el peso que soportaba esta grúa hizo que la misma se volteara Como se observa allí en las imágenes El maquinista por fortuna logró lanzarse desde el aparato sin sufrir ninguna lesión Todavía pues no hay ningún pronunciamiento de la Secretaría de Infraestructura Sobre este hecho ocurrido que ha impresionado sin duda a las personas que transitan por este céntrico lugar Estaremos muy pendientes de lo que suceda allí en este lugar porque es una noticia en desarrollo Las autoridades municipales ultiman detalles del simulacro del próximo 6 de agosto En el estadio Daniel Villa Zapata se afrontará una emergencia por escape de catalizador En la refinería de Barranca Bermiga El 6 de agosto se tiene programado un compromiso deportivo real Con lleno total del estadio de fútbol Daniel Villa Zapata Para probar a la comunidad como reaccionaría ante una posible emergencia Bueno, sí, ya estamos culminando las reuniones que hemos tenido preparatorias al simulacro Que estamos organizando el día 6 de agosto Que es evacuación del estadio de fútbol Estamos haciendo las invitaciones a los centros educativos para que vengan y nos acompañen La idea es llenar el estadio para hacer un ejercicio lo más real posible También hemos extendido invitaciones a las universidades Invitan las autoridades a las universidades y centros educativos de la ciudad Para que se vinculen al ejercicio de sensibilización Para que desde cada una de sus especialidades contribuyan con el simulacro Por ejemplo la Unipaz que tiene como la ingeniería ambiental Que tiene una materia que se llama prevención de desastres Entonces para que participen los estudiantes Participen los ingenieros o estudiantes de ingeniería aquí en este ejercicio Para que ellos también se vayan acostumbrando a reaccionar ante una emergencia de este tipo Los encuentros previos al simulacro que se cumplirá el próximo sábado 6 de agosto Continúan entre el Comité Local para la Gestión del Riesgo y Desastres Autoridades de Tránsito, Policía y Organismos de Socorro del Municipio y de Ecopetrol Uno de esos elementos del plan de trabajo que tenemos con el consejo Es precisamente trabajar en el desarrollo de simulacros o ejercicios Que permitan medir las oportunidades de mejora Y fortalecer y cerrar esas brechas que se detecten durante los simulacros Para evaluar esa capacidad de respuesta integrada Y determinar en donde hay vacíos que debamos cumplir, que debamos cerrar El simulacro será de un escape de catalizador de la refinería de Barranca Bermeca En medio de un partido de fútbol en el Villa Zapata La comunidad de la vereda Campogala resultó afectada por el vendaval Que se registró ayer en horas de la tarde Varias son las familias damnificadas por estos hechos Enlace de noticias estuvo la mañana de este jueves En la vereda Campogala del corregimiento El Llanito Para conocer de cerca la forma como el vendaval de la tarde del miércoles Impactó a esta comunidad rural Los vecinos no salen aún de su asombro por lo sucedido Por favor le pedimos que nos colabore al gobierno municipal Que encabeza Darío Echeverry Y va a decirnos colabora con unas láminas de 100 Que lo que pasa es que anoche hubo un desastre como a las 5 de la tarde Un brison impresionante Y la verdad es que ahorita en el momento no tengo comodidad A ver si nos colaboran con unas láminas de 100 Árboles caídos, viviendas destechadas y otros daños en bienes de esta población Son la muestra de la forma como la naturaleza se ensañó contra esta gente humilde La tarde comenzó un brison muy fuerte Que comenzó a tumbar el techo de las casas Y como usted puede ver nos quedamos sin techo No tenemos en donde resguardarnos Porque el brison fue muy fuerte Como usted puede ver tenemos niños y no tenemos en donde Poder ubicarlos porque el techo se lo arrancó todo En Campogala igualmente sus vecinos esperan la presencia de la administración municipal Para que les ayude a recuperar sus viviendas afectadas por la fuerza de esta tormenta inesperada El secretario de Medio Ambiente se pronunció ante las emergencias presentadas por las lluvias Y los vientos la tarde del miércoles Y presentó el primer balance de damnificados por estos hechos El secretario de Medio Ambiente Ricardo Javier López ha entregado un primer reporte en las noticias Sobre viviendas afectadas por el vendaval del pasado viernes en Barranca Bermeja El funcionario agradeció a los medios de comunicación el hecho de haber informado Sobre los lugares donde el fenómeno hizo estragos Hemos atendido seis situaciones de árboles caídos Tres relacionados con redes eléctricas Y un número por determinar de casas desentechadas Tenemos siete barrios afectados Y estamos revisando también afectaciones en nuestras zonas rurales El municipio cuenta con ayudas tales como láminas de zinc y otros elementos Para apoyar a quienes resultaron damnificados Hemos recibido información de las mismas personas que se han comunicado con nosotros Y agradecemos también a este medio porque ha servido de receptor de ese tipo de situaciones Actualmente el equipo operativo del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Viene haciendo un censo para determinar y cuantificar los daños Y cuáles fueron los daños causados y originados Sobre los fuertes vientos que se presentaron en la noche anterior Los sitios donde se sabe hubo mayores daños fueron los barrios El Plano, Iguamo Y las veredas Campogala y Pénjamo del Corregimiento, El Llanito Como también el barrio La Paz y sectores aledaños al acueducto municipal El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverri Serrano Se reúne con personeros estudiantiles quienes reclaman recursos Para funcionamiento de los colegios oficiales El mandatario pide cuentas de los gastos de las instituciones educativas Nuestro director de noticias, Pedro Cedeberiche, nos tiene más detalles Pedro, buenas tardes y adelante Se cumple a esta hora en el auditorio del Centro Popular Comercial La reunión que se tenía programada con personeros y el gobierno municipal A esta hora hace presencia la titular de ese despacho La licenciada Yesenia Jaraba Hemos hablado, hemos dialogado con algunos de los personeros Y han manifestado su inquietud en relación con la gratuidad El recurso que gira el municipio para adicionar a lo que la nación envía Para el mantenimiento de los colegios y esto han dicho En este momento nos estamos reuniendo aquí con todos los personeros de las instituciones educativas Porque el señor rector nos invitó Nos quiere hablar sobre los recursos económicos Que van dispuestos para las instituciones educativas Que los va a manejar la administración municipal Quiero que se le da a cada colegio cada año No quiere ser recibido, no quiere ser dado a los estudiantes Y mucho menos a los rectores, lo cual no me parece justo Está pasando también por un problema En el que la alcaldía tampoco quiere dar una unificación a los maestros Que viene ya directa del Ministerio de Educación La plata ya está aprobada Es solamente darle Y la normal está pasando Quizás no tenga plantas físicas La normal es uno de los mejores colegios que por ahora está en Barranca Bermeja En cuestiones de plantas físicas Pero la Secretaría de Educación no ha querido dar el dinero Los estudiantes representados por sus personeros Han expresado aquí que tienen una unidad En torno a todas estas instituciones educativas Y al accionar del estudiantado Y están muy pendientes a estas actuaciones Y a las conclusiones a que se lleguen En su encuentro muy posiblemente hoy con el alcalde Bueno, pues nosotros la idea en un comienzo es dialogar Para eso vinimos hoy, para sentarnos y llegar a unos acuerdos Pero no estamos de acuerdo con que los recursos Se manejen directamente desde la alcaldía No pueden dejar un colegio sin recursos No estamos de acuerdo con eso Porque si llega a pasar algo, alguna emergencia O si se llega a dañar algo en las instituciones ¿Quién va a pagar? Entonces la idea es que lleguemos a un acuerdo Pero si no llega a ser así Nosotros los personeros nos vemos en la obligación de tomar medidas Como nos hemos dado cuenta últimamente El tema de la educación Obviamente actual en Barranca Bermeja No está a la perfección o a la altura De tener una buena educación Entonces por acá aquí estamos Las principales instituciones públicas Para exigir ese derecho Como símbolo de un buen futuro Y desde eso empezamos de la institución educativa Teniendo un buen ambiente escolar Y la idea es que nos colaboren con los recursos necesarios Sobre este mismo tema hemos abordado entonces A la Secretaría de Educación La licenciada Yesenia Jaraba Quien ha explicado los alcances de esta reunión de hoy Abrirles el espacio Como en alguna ocasión se les había dicho Con el alcalde, con la Secretaría de Educación Para escucharlo Acerca de sus inquietudes De las sugerencias De las propuestas que ellos tienen Y entre todos saber Cómo van dando cada una de las instituciones educativas Excepto dos o tres colegios Uno va y los colegios están en un abandono total Entonces uno Y yo le pedí a la Contraloría Municipal Que por favor Decidle y que me digan Qué están haciendo los rectores Con la plata que le está girando Sigue pues esta reunión Este encuentro de estudiantes Con el gobierno municipal Estaremos muy atentos a sus conclusiones Sigan ustedes con más información en estudios Pedro gracias por la información El Instituto Antonio Nariño Es formación con excelencia académica Ya están abiertas las inscripciones Para los nuevos estudiantes Que ingresan a la institución Para mayor información Comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño El alcalde de Barranca Bermeja Se excusó con los docentes De la Escuela Normal Superior Cristo Rey Y José Antonio Galán Por el no pago hasta ahora De los incentivos Por el llamado índice sintético Yo tengo que aceptar A los docentes Que se hicieron acreedores A una mención del gobierno nacional Una bonificación Por el tema de mejorar la calidad De tanto el colegio De la Normal Cristo Rey Como del José Antonio Galán A esos 136 educadores Ofrecerle disculpas Realmente se cometió Desafortunadamente un error En no ser tan rápido La plata llegó Al municipio El 23 de junio Fuimos notificados El 10 de junio Porque la plata llegó El 23 de junio Debimos haber puesto Una vez El proyecto de adición Al consejo Pero se tomó Una decisión De esperar una adición La adición se demoró Y tan solo Yo quiero también Aclarar que el consejo Solo recibió El proyecto de adición El 25 de junio De julio O sea Que el problema Tampoco es del Honorable consejo Entonces por eso Quiero ofrecerle A todos los docentes Mil y mil Disculpas Acepto La culpa Y En cabeza Del señor alcalde Entonces si hay un culpable Es él Y le ofrezco disculpas Y le pido a los docentes Paciencia Estudia en el instituto Nacional del petróleo Inap Nuevos programas En logística portuaria Logística para distribución De mercancías Y logística del comercio Internacional Matrículese ya Y seguimos llevando A nuestra comunidad El acontecer De la ciudad y región Estas y otras Informaciones De enlace Noticias Las puede hallar En nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos Y al mal tiempo Buena cara Porque desde 1994 Chrome es la sonrisa De Barranca Bermeja Hacemos una pausa En reconocimiento A los que hacen posible Enlace Noticias Ya regresamos Chrome Odontología especializada Desde 1994 Somos la sonrisa De Barranca Bermeja La mejor odontología A los mejores precios Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto Nivel de calidad La mejor atención Personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Y cotice ahora Cambiemos el fondo Ahora pongamos la letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen 20% de descuento Por este mes No deje pasar esta oportunidad Todo Porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado Instituto Antonio Nariño Formación integral Con excelencia académica Seguimos construyendo Nuevos y mejores Espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas En Financiera con Ultrasan Arme su crédito fácil Elija el plazo La cuota Y la tasa De acuerdo con su necesidad Financiamos créditos Para libre inversión Capital de trabajo Y compra de activos fijos Plazos hasta 84 meses Tasas especiales Servicio personalizado Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada En ahorro y crédito Sea un profesional de éxito Elija bien Estudia con la Universitaria De Investigación y Desarrollo UDI Educación de calidad Industrias Reprisoldar Pasa a ser Industrias Alumiaceros Más de 15 años De experiencia En estructuras metálicas Domos en policarbonato Y cielorrasos en PVC Contáctenos Circo de Cometas En el Centro Comercial San Silvestre Ven y disfruta Con personajes fantásticos Y elabora tu cometa Los domingos 10, 17, 24 y 31 de julio A las 4 de la tarde Le esperamos En el Centro Comercial San Silvestre Una mágica experiencia Publicar Sigue comprometido Con el progreso De Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de 15 millones De compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya Unioriente Certificación en calidad Y registro SENA Matrículate en Administrativo en contabilidad Instrumentación y automatización Seguridad vial y movilidad Y soldadura por arco Conoce nuestros otros programas Te esperamos Unioriente Encuentra en Enlace Televisión Y en Enlace Radio Diferentes alternativas Para que tu marca No se quede por fuera Comerciales Wipes Banners Menciones en nuestros programas Y muchas otras opciones Que potenciarán tu negocio A niveles increíbles Anímate A pautar con nosotros Un lugar mágico Te está esperando ESA te trae El álbum 125 años Iluminando a Santander Llénalo Y participa En el sorteo De un Chevrolet Sale Además de fabulosos premios Condiciones y restricciones En www.albumdelenergiaesa.com ESA 125 años Iluminando a Santander Hola Soy Huequi Mi sueño Es su sueño Tener una ciudad Aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja Limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Pensando en comprar La casa de tus sueños Cansado de esa cocina En obra negra Buscando financiación Para hacerlo Para eso llegó La sexta feria De la construcción Del 25 al 27 De agosto Grandes descuentos En la quinta de Torcoroma Y del parque Por mercados superiores A 60 mil pesos Lleve aceite viví Por 3 mil 800 pesos Y milo de 200 gramos Por solo 3 mil 500 pesos La quinta Donde su platica Donde su platica Rinde mucho más Regresamos con más información Y se encuentra esta hora En el set de enlace Noticias El nuevo presidente De la Junta de Acción Comunal Del Barrio El Recreo El señor Aldemar Rodríguez Aldemar buenas tardes Y bienvenido Buenas tardes Paola ¿Cómo está? Mucho gusto Gracias Aldemar Por aceptar la invitación Ya veo que usted Tiene en sus manos Por fin la resolución Que los acredita Como nueva Junta de Acción Comunal Del Barrio El Recreo Si Paola En una resolución Emanada de la Secretaría De Gobierno En manos de la doctora Mayer Lujoque Rodríguez Fue emitida la resolución Número sobre 1268 Raya 16 Que nos declara Como Junta de Acción Comunal Del Barrio El Recreo Por fin Que bueno A partir de que momento Empiezan ustedes Ese trabajo Y esa gestión En pro de la comunidad Del Barrio El Recreo Paola El barrio tiene muchas necesidades Que son urgentes Que hay que estar pendiente Que alguien encargue De esos problemas Desde ya Nosotros ya arrancamos Con esta Junta de Acción Comunal Estamos ansiosos De trabajar por la comunidad Y los invito A que se hagan Partícipes De esta nueva Junta de Acción Comunal Para que el barrio Salga adelante En sus proyectos Entre otras gestiones Pues ustedes analizarán Lo que está sucediendo Con las obras De allí De la cancha del barrio De la cancha del Blanca Durán de Padilla Vamos a estar muy pendientes Nosotros pensamos Crear una nueva eduría De hecho Vamos a estar muy pendientes De esa obra Porque queremos que las cosas Se hagan bien hechas ¿Cuál es ese mensaje Para su equipo de trabajo Para los otros miembros De la Junta Y por supuesto Para todos los habitantes Del barrio El Recreo? A invitarlos A todos A todos No únicamente a mi equipo Sino a la comunidad En general Para que ellos Participen Y llevemos obras Que el barrio Necesita en estos momentos Adelante Que se ejecuten Y que se llenen a cabo Ya que durante muchos años El barrio ha estado Un poco alejado De este tipo de obras Hemos estado muy apáticos A eso Y queremos que la gente Se meta de lleno En todas las obras Que se puedan hacer Mucho mejor Que participen Aldemar Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Y esperamos Que esa gestión Sea óptima En beneficio De la comunidad Del recreo A usted Paola Y el AC10 Por darnos esta gran oportunidad De comunicarle a la gente Esta magnífica noticia En otras informaciones La quinta brigada Del ejército nacional Presenta balance Operacional de 2016 Las tropas Han realizado En lo corrido Del año 419 capturas Por diferentes delitos En operaciones conjuntas Con otras instituciones Se han logrado Los resultados Como neutralizaciones Golpes contundentes Contra el narcotráfico Minería ilegal Atentados terroristas Y desmantelación De laboratorios Para el procesamiento De alcaloides 419 sujetos Han sido detenidos Por delitos Como concierto Para delinquir Porta ilegal De armas de fuego Extorsión Secuestro Fabricación Y comercialización De estupefacientes Y delitos sexuales Entre otros Que le garantiza A las autoridades Tranquilidad A la población civil De esta zona Del territorio nacional Asimismo La quinta brigada Del ejército Dentro del balance De 2016 Asegura Que 10 integrantes De grupos Al margen de la ley Han realizado Presentación voluntaria Ante las tropas Y de igual forma Se ha logrado La recuperación De 6 menores de edad De las filas Del conflicto armado Dentro de los resultados Se destaca también La libertad De 20 personas Que habían sido Plagiadas Por diferentes grupos Al margen de la ley Una usuaria De Avianca Denuncia Que esa empresa De aviación Canceló ayer Su vuelo a Bogotá Por falta de una azafata Esta situación Hizo que perdiera Una cita médica Especializada En la capital De la república En un hecho Sin precedente Los pasajeros Del vuelo De Avianca AB8587 Que cubría la ruta Barranca Bermeja Bogotá La mañana De este miércoles 7 y 45 Vieron como dicho Vuelo fue cancelado Porque la aerolínea No contaba con una azafata Una de las afectadas Es esta mujer Que requiere atención médica En la capital De la república Sorpresa Porque nosotros Yo llegué al aeropuerto Como a las 6 de la mañana El vuelo era Para las 7 y 40 Y cuando ya Llegó la hora No que no El vuelo es cancelado Entonces se pregunta Pregunta a alguien ¿Por qué? Porque no hay azafata ¿Cómo así Que no haya azafata? Se le dijo al muchacho ¿Usted hubiera podido Hacer eso? Porque eso no tiene Ninguna ciencia Que no haya azafata Y no haya azafata Con la cancelación De su vuelo La afectada Perdió la cita especializada Con las consecuencias Que para su salud Representa un hecho De esta naturaleza Esa cita la dan Mejor hay que mover Cielo y tierra Para que le den la cita Y voy a madrugar Y pierdo mi cita Ahora me toca esperar Nuevamente Que ellos me reasignen La cita Mi mensaje Para Avianca Es que por favor Es una empresa Muy prestigiosa Y que no Le vuelvan a hacer esto A nuestro querido pueblo Barranca Bermeja Hasta el momento Avianca no ha hecho Un pronunciamiento Ante los hechos Sucedidos este miércoles En el aeropuerto Yaviguías Del puerto Petrolero En cámaras de seguridad De un sector del barrio Primero de mayo Quedaron grabados Los momentos En que ciudadanos Incultos Hacen de las suyas Desde robos Hasta actos obscenos Son las escenas Que se protagonizan A las afueras De las viviendas De una zona De la comuna 5 En una primera grabación Se muestra Como esta ciudadana Que llega a su casa Hacia la una de la madrugada Es asaltada Por dos sujetos Que se movilizan En una motocicleta Y quienes Percatándose De la soledad De la zona Cometen el hurto Llevándosele el bolso Donde tenía dinero En efectivo Celular Y documentos Tenemos algún problema Con algún bebé O vamos a salir O si venimos De pronto tarde No hay ingresos Tampoco para la cuadra ¿Por qué? Porque hay esto Que les sabe De motos Entra uno Y es esa inseguridad La señora Por ejemplo No puede salir de noche No puede Porque al ingresar Puede salir Sentar robos A fracos Entonces esa es La denuncia Que estamos haciendo Para ver si nos colabora En este otro video Se evidencia Como este hombre Quien no se percata De la cámara De seguridad Hace sus necesidades En la entrada De una de las viviendas De la calle 52 Vis con carrera 35 Del barrio Primero de mayo Hay gente que viene Hace sus necesidades En el frente de la casa Le toca a uno Llegar en las mañanas A hacerle aseo A esos A esos A esos Ese fecales Si Hacen sexo Dejan sus Sus condones Todo eso En la cuadra Usted Toda la gente Todo el tiempo Orinando Si Vomitándose Hay robos Hay gente Que la han golpeado Si Y ha amanecido Gente golpeada Ahí Sangrando Los actos obscenos Son evidentes Los habitantes Denuncian que esto Se frecuencia En horas de la madrugada Bueno Lo que viene presentando Es la inseguridad Que ha habido Respecto A los negocios Que hay en las 52 Porque la gente Pues no está Utilizando Sus baños No está utilizando Los de Los de esos negocios Sino que Se vienen a este sector A hacer sus necesidades Su chichí Su popó A hacer cosas Fuera de lo normal Si A meter Este Droga Entonces Hay una inseguridad Bastante alta Por más de un año Han convivido Con los incultos Y por ello Esperan presencia De las autoridades Para mitigar Estas problemáticas Más respeto En este sector De la comuna 5 Y a continuación En imágenes Y sonidos Conozcamos Otros hechos Importantes Ocurridos En las últimas Horas En nuestra ciudad Y región Llevar a cabo Nuestras funciones Porque realmente El servicio público Está en la tierra En estos momentos Unas tarifas Desde el año 2014 Donde no han aumentado Por parte De la Secretaría De Gobierno Las tarifas Para los precios Estipulados Para el municipio De Barranca Estamos generando Una campaña De sensibilización Con todos los ciudadanos Hemos focalizado En el sector Del Parnaso Se ha abierto Se mete En la zona Aprovecha La oportunidad De que mete No tenemos Ningún hecho De violencia Reportado Denunciado Todo ocurrió En completa normalidad Vamos a continuar Trabajando Y armando Estos dispositivos Trabajando Con la comunidad Y armando Estos dispositivos Para generar Cultura Y seguridad Instituto Nacional del Petróleo INAP Con el apoyo De la Fundación Para el Desarrollo De la Educación Y la Cultura Te permite estudiar Cualquier programa De la industria petrolera Con becas efectivas Del 50% Matriculate ya Y es tiempo De dar paso A mi compañero Luis Alfonso El Pocho Molina Y nos tiene toda La información Deportiva Pocho Buenas tardes Hola Paola ¿Qué tal? Buenas tardes Saludo para usted Para todos los televidentes En minutos Hablaremos de la organización Que por estos días Está haciendo el equipo Cronos de Baloncesto De voleibol Para en el mes de octubre Tener un campeonato Binacional De esta disciplina deportiva Formación en instantes Es el momento De nuestros patrocinadores Ya regresamos Cronos de baloncesto De la organización 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 Chrome O dontología especializada Desde 1994 Somos la sonrisa De Barranca Verneja La mejor dontología A los mejores precios En el centro comercial San Silvestre Compra Registra tus facturas Y por cada 50 mil pesos En compras Reclama una boleta Para participar Por el combo eliminatoria Sal Mundial Que te lleva a Barranquilla A ver a la selección Colombia Con un acompañante Electrofer Ilumina tu vida Electrofer Es garante calidad En materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Barranqueño que se respete Compra y usa productos Las delicias Y como no mijo Si los productos De la delicia Son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado De un barranqueño De verdad No pueden faltar Productos Las Delicias Líder en limpieza En industrias Alumiaceros Elaboramos pasamanos Y rejas en acero inoxidable Portones sistematizados Nacionales e importados Y divisiones para baño Contáctenos Unioriente Certificación en calidad Y registro SENA Matricúlate en Seguridad ocupacional Producción de pozos Perforación de pozos Y operaciones De procesos industriales Conocen nuestros otros programas Te esperamos Unioriente Afiliado Cafaba Presentando su carnet Reclame descuentos En los siguientes establecimientos Más información al 622-2810 Instituto Antonio Nariño Formación integral Con excelencia académica Seguimos construyendo Nuevos y mejores Espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto Nivel de calidad La mejor atención Personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Enlace Televisión Ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser Nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas Denuncias Y acontecimientos Noticiosos en texto Mensaje de voz Foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp De Enlace Televisión Más cerca de ti Grandes ofertas De fin de mes En la quinta De Torcoroma Y del Parque 30% de descuento En leche parmalat Entera y deslactosada 10% de descuento En escafé De 85 y 170 gramos La quinta Donde su platica Rinde mucho más Inscríbete en las escuelas Deportivas del Club Miramar Prepárate con los mejores Instructores y participa En competiciones Nacionales e internacionales Son 12 disciplinas Deportivas Precios especiales Para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas Hola Soy Huequi Mi sueño Es su sueño Tener una ciudad Aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos De la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja Limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo De Impala Y la policía nacional Cambiemos el fondo Ahora pongamos La letra más grande Pongámosle dibujitos Mejor de otro color Agosto es el mes Del cliente En Enlace Televisión Todos nuestros planes Tienen 20% De descuento Por este mes No deje pasar Esta oportunidad Todo Porque en Enlace Televisión Amamos nuestros clientes Listo Aprobado 6 de la tarde 31 minutos Llega la información deportiva A Enlace de Noticias Pónganse cómodos Esta es la información La Fundación Fides Y la Fundación Yariguíes Organiza la próxima semana Los Juegos Nacionales Son varias disciplinas Las que tendrán competencia Natación Bolo Fútbol Fútbol de salón Entre otras Del primero Del primero al 4 de agosto Se realizará en Barranca Bermeja Los Juegos Nacionales 2016 Fundación Yariguíes Fides En los cuales Participarán Deportistas especiales De Bucaramanga Bogotá Sabana de Torres Cincelejo Medellín Son bolo americano Fútbol 5 En la cancha sintética Tenis Y natación La Fundación Yariguíes Conoce las fortalezas De la delegación barranqueña La delegación de Barranca Es fuerte en natación Y en fútbol Tenemos esos dos deportes Fuertes aquí en Barranca Pero la idea Con este torneo Es que los muchachos Practiquen otros deportes Y los maestros También nos motivemos A enseñarles otras disciplinas A los muchachos El desfile inaugural Se cumplirá el lunes Primero de agosto La idea es que el lunes A las 4 de la tarde El desfile empieza Desde el Parque Camilo Torres La idea es que salgan Todos a acompañar A los deportistas Vamos a tener Una de las mejores bandas De marcha De la ciudad Acompañándonos Vamos a tener Algunas sorpresas Para los muchachos Unos Unos Shows musicales En la normal Cristo Rey Que es donde llega El desfile Entonces habrán Varias sorpresas Para nuestros deportistas La premiación Se realizará El 3 de agosto En los clubes Infantas y Miramar Para el mes de octubre El club Cronos De voleibol Tiene previsto La organización Del torneo Binacional De esta disciplina Deportiva El evento Se cumplirá En el coliseo Luis Francisco Castellanos Bajo la dirección De Darlene Gómez Bolaños El club Cronos Se organiza El tercer Torneo De voleibol Que ya se constituyó Como binacional Con la participación De Venezuela Vamos a realizar Nuestro tercer Torneo De voleibol Invitacional Y es a nivel Nacional Y ya tenemos Un nombre De binacional Porque tenemos Equipos de Venezuela Pues que vienen A jugar Para nosotros Así mejorar El nivel Para concientizarnos De que tenemos Mucho camino Por recorrer Y tenemos mucho Por mejorar El evento De categoría Abierta Rama Masculina Tendrá lugar En el coliseo Luis F. Castellanos Del 15 Al 17 De octubre Y lo bueno Es que vienen Seleccionados De Venezuela Traen varios Deportistas De selección Venezuela Que son muy Buenos Vienen Deportistas A nivel Nacional De las diferentes Selecciones De los departamentos También vamos A mirar Si podemos Conseguir Al equipo De Cali Que está muy Interesado En venir Tenemos Equipos De Cúcuta De Pamplona Que nos Participan En los Torneos De nosotros Ya es la tercera Versión Y estamos Siendo Presionados En montar El torneo Porque la gente Está muy Interesada En venir Participar Y tener Una secuencia Nosotros Hacemos dos Torneos Al año Y este Ya sería Nuestro segundo Torneo Del año Para culminar Nuestro año Deportivo Las inscripciones Las inscripciones Se efectuarán De manera Virtual Mayor Información Al 319 491 44 64 La organización Ofrecerá hidratación Sonido Personal de logística Y juzgamiento Certificado Desde hoy Inicia El torneo Abierto Del barrio La Floresta Que es el Abrebocas Para en el mes De diciembre El sagonal Que se cumple Allí Todos los años La cancha Del barrio La Floresta De manera Constante Es sede De importantes Campeonatos Locales Hoy jueves Se da inicio Al torneo Categoría Abierta Bueno Bien Ya Para el momento Ya contamos Con 8 equipos Para Para este campeonato Ya confirmado Ya para el jueves Iniciamos Con la primera Fecha Juegan A primera hora Amigos de Sammy Contra El equipo De De Camar Y a segunda hora Juega Star Family Que es uno Es el actual Campeón Del hexagonal Del barrio La Floresta Han confirmado Su participación Los ocenos De Camar Tapias Spark Inderba Zarsal Amigos de Sammy UCC Y Topping Entre otros Este torneo Es el Abrebocas Al hexagonal De fin de año Y los equipos Hasta el momento Que los que he visto Se están preparando Bastante Para este campeonato Entre eso El equipo De Inderba Que viene Con revelaciones No sé No la hemos visto Todavía Pero entonces La vamos a ver La próxima semana Que van a debutar Pues aquí juegan Los mismos De siempre Siempre Han habido jugadores Que han sido Dairo Montesino Que ha jugado En el Chico Valdo Franco Que ha sido Proyeccional Muchas oportunidades El mismo Poche Hay muchos jugadores Todavía En esa categoría Que todavía Dan Dan mucho De que hablar En el campeonato En este torneo Se observa El gran nivel Del fútbol Aficionado En el puerto Petrolero Hasta aquí Los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva Sede En el barrio Colombia Antes de finalizar Los deportes Alianza Entrenó En horas De la mañana Ya confirmó La nómina De viajeros Las cuales Partirá mañana En horas 7.30 De la mañana Dos novedades Allí en la Nómina De convocados Harrison Canchimbo Regresa En plazo De Cristian Flores Y el regreso También de Estefano Arango Recordemos que Estefano Arango Hubo su primer partido Frente Atlético Nacional Se lesionó Y no había aparecido Más con el equipo Petrolero Mañana 7.30 Viajan Hacia Barranquilla Con esta información Nos despedimos Por la presente emisión En materia deportiva Ya viene Sara Narváez Con lo mejor En la mira Es el momento Para nuestros patrocinadores Ya regresamos Industrias Alumiaceros Ofrece Tomos fijos Y corredizos Pasamanos En acero inoxidable Con vídeo de seguridad Todo tipo de puertas Y ventanas En aluminio Acero Y metálicas Contáctenos Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas Nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Es momento de ir De pura cepa Y sabe que Yo me las de todas Por el río Y les tengo A ustedes Y a usted prima Tres tips De navegación segura Primero Usemos el chaleco Salvavidas Reglamentario El que es El que flota Dos No salgamos Horarios no permitidos De cinco de la mañana A seis de la tarde Si usted tiene chalupa O tiene una embarcación menor Y tres Tengamos los papeles al día Con estos tres tips Vamos a estar Uno a Enlace Televisión Ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser Nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas Denuncias Y acontecimientos Noticiosos en texto Mensaje de voz Foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp De Enlace Televisión Más cerca de ti Pierde el miedo A hablar en público Y aprende a bailar En la Escuela de Arte Las Tablas Baila con nosotros Salsa Vallenato Merengue Y dile adiós Al pánico escénico Llama ya Al 311-872-4240 Vamos a lo ver ¡Al agua! Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted ¡Ey! Cuidemos nuestra Ciénaga ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio ¡Electrofair! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garantía en calidad! ¡Electrofair! 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 cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Llegó el tiempo de conocer las buenas noticias de la cultura y del entretenimiento con Sara Narváez en La Mira. Sarita, buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Visita Maravilla Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta con el 70% de descuento. También, todos los jueves disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras. Del 20 de junio al 30 de julio solo en Maravilla Centro Comercial. Y el Liceo Nueva Generación realizó jornada de limpieza en el Parque de Pueblo Nuevo. La actividad contó con la presencia de docentes, alumnos y padres de familia. La comunidad educativa del Liceo Nueva Generación adelantó la mañana de este jueves una jornada de embellecimiento del Parque del Barrio Pueblo Nuevo anexo a dicha institución. Con el Liceo Nueva Generación dentro de su programa de proyecto de ecología ha venido desarrollando jornadas ecológicas con los niños de preescolar pues con el objetivo de desarrollar en ellos esa conciencia ecológica y desde tempranas edades. Los alumnos, docentes y padres de familia adelantaron con entusiasmo esta jornada. Una jornada muy hermosa. Los niños contribuyeron al sembrado de las plantas. Con los papitos pudimos pintar todos los andenes también de este hermoso parque de Pueblo Nuevo. Nosotros los niños de Liceo Nueva Generación estamos haciendo una jornada. Estábamos plantando plantas pintando los andenes y todos los días vamos a echarle agua a las plantas y a cuidar el planeta tierra. Con esta campaña se busca fomentar en los más pequeños el espíritu cívico y especialmente el cuidado de la naturaleza. Así lo dio a conocer el secretario de Medio Ambiente del municipio. Recibimos una actividad muy linda de parte de nuestra comunidad barranqueña. En este caso liderada por el Colegio Liceo Nueva Generación. Sus niños se vinieron acá a este parque. Se sembraron 160 plantas ornamentales. Ellos pusieron 110 y a través de la Secretaría de Medio Ambiente se donaron 50. Directivas del plantel educativo han anunciado que jornadas como esta se repetirán en el corto plazo. Y la próxima semana Barranca Bermeja será contará con la presencia del octavo Festival Internacional de Cine de Santander. Algunos talleres y la presencia de algunos actores serán los atractivos de este evento cultural. Por primera vez en los ocho años de su historia el Festival Internacional de Cine de Santander FIX llega a Barranca Bermeja donde ofrecerá interesantes actividades gratuitas. Las actividades que vamos a tener van a ser los días tres y cuatro de ocho de la mañana a doce en el Auditorio del SENA vamos a estar con los semilleros de cineastas que es un proyecto que moviliza a dos mil niños de forma gratuita a esta sala provisional de cine que hicimos en el Auditorio del SENA y allí los niños van a poder estar disfrutando de películas que selecciona especialmente el Festival de Cine para ellos y van a poder interactuar con actores y directores de cine colombiano adicional a esto tenemos un taller para formar nuevos presentadores las personas que les guste la actuación pueden asistir hay un cupo para trescientas personas también en el SENA de las dos a las cinco de la tarde el día tres de agosto en el puerto petrolero harán presencia importantes actores Manuel Sarmiento Angélica Blandón y el director Alejandro Aguilar en la noche hacemos una invitación muy especial a todas las personas que nos ven para que asistan al muelle que queda pues acá en frente de Cor Magdalena pues para las personas que se ubiquen mejor en el parqueadero de Cor Magdalena ahí van a poder ver una película al aire libre la película es la película del elefante es una película muy bonita protagonizada por Salvo Basile y estamos esperando para que vayan mil personas para que puedan disfrutar de la magia del cine para que puedan compartir también con el director con los actores de la película para que puedan también pues disfrutar de una el cine con palomitas todo como debe ser todo está preparado para que el miércoles 3 y el jueves 4 de agosto los barranqueños aprovechen para participar en actividades académicas y estrenos de películas nacionales y extranjeras bueno ahí vamos a tener Alcena que va a ser una digamos que un acto muy bonito para ambientar un poco la noche del cine vamos a tener los artistas que se van a poder tomar fotos con ellos van a poder ver sobre todo la película que es el acto principal invitamos pues a la gente para que lleguen muy temprano que lleguen a las 6 y media a la tarde ya pueden ir llegando la logística ya está lista a esa hora y a las 7 daremos inicio pues al acto que será también transmitido pues por enlace quienes van a transmitir y también la gente del canal Tron que apoya esto en el octavo festival internacional de cine de Santander se rendirá homenaje póstumo al desaparecido actor Carlos Muñoz y viernes cultural son cubano en el club Miramar buena música y un excelente ambiente este viernes 29 de julio en la piscina del club Miramar a partir de las 6 de la tarde entrada libre y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento pero recuerden barranqueños ustedes quedan en la mira yo me despido como siempre chao chao Sarita gracias de esta manera hemos llegado al final de esta emisión pero antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida a ustedes gracias por elegirnos nos vemos muy temprano en enlace radio 6am esto es enlace noticias lo que usted quiere ver feliz noche Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!